Santiago, Santiago, Santiago del externo en Ruligón Sobre aquella noche blanca, donde se muere el cielo Esta niña me perrobo, sepulta en una estrella Ya quiero en el pelo, me lo mando No me importa la distancia, pelea mejor Encontrame con mi infancia, que siempre es de mí El recuerdo de mis padres, que es eterno amor Buenas noches Ruligón Si pasas por mi provincia, con tu familia vete Verás que el hijo se ríe, que recuerde el carretero Es corta de mis recuerdos, de amores y de las alegrías El corazón de la perlazada, entre esa tierra y la balanza Será pues el carretero que va contando camino Para llegar a los brazos, donde te frena un cariño Y el corazón de la perlazada, entre esa tierra y la balanza Y el corazón de la perlazada, entre esa tierra y la balanza